Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Que onda ustedes, cuando abren el Oxxo o que? El establecimiento estará completado dentro de pocos días Orale, pero no han notado que en este agujero solo hay dos casas, quien les va a comprar? Usted no se preocupe señor, la situación esta bajo control Yo no estaría tan seguro eh, fíjate que desde hace como una semana este sitio se ha vuelto como un pueblo fantasma De dos casas de un pueblo, si de dos casas No se preocupe señor, todo esta bajo control Como quieras, pero lo bueno quiero que vayan a mi disquera a pedir chamba con otro en este Oxxo Porque no hay ni un arma en este lugar eh No se preocupe señor, todo estará bajo control Sale, ah, oye este, no tienes doritos o algo así? Si quiere le podemos hacer llegar una dotación a su casa Servicio a domicilio? Oh, eso lo deberían tener todos los Oxxos Su pedido llegará dentro de unas horas, gracias por comprar con nosotros y que tenga un buen día Está bueno, ahí luego nos vemos Lo estamos vigilando ¿Qué dijiste? Que tenga un buen día Mmm... Que raro hablan estos de los Oxxos eh Así que mi querido Pulga, no es por presionarte ni por amenazarte Pero debido a que te apuesté a ti en esta pelea que perdiste Necesito que me regreses el dinero que perdí ¿Qué? Pero si no es mi culpa que usted haya apostado Si señor, aparte también tenemos que pagar la operación para que le arreglen una que otra costilla Que se le salió del lugar cuando le explotó esa granada en la cara Tienes razón, pero de todos modos tienes que pagarme lo que perdí Así que mi querido amigo, pasaré la siguiente semana a cobrar Espero que tengas mi dinero, porque los accidentes pasan, ¿sabes? Un día puedes estar feliz de la vida caminando a Oxxo Cuando sin avisar, se te cae una pierna Bueno, nos vemos Pero que aprovechados son los políticos, ¿no? Uy, ni me lo digas Una vez uno me dijo que votara por él y a cambio me daba una torta ¿Y no pediste frutzi? No, ya en serio, ¿no lo demandaste? No, es que la torta estaba muy buena ¿Ahora qué le voy a decir a mi novia? Tanto que quería ese refrigerador con wifi ¿Qué? ¿Tú tienes novia? Claro, la conocí en un chatroom ¿Pero cuándo la ves o qué? Hemos vivido en el cañón con Barney por los últimos tres años Pues para qué crees que sirven las webcams, ¿eh? Uhhh Vamos Martín, hay que regresar a la casa Sí, Carlos Oye, ¿quieres que la pulga esté bien? Tú no te preocupes, son profesionales en lo que hacen ¿Cómo crees que la haces para que un cañón brut rebote por toda la arena y termine dándote en tu cabezota? Solo un profesional puede Bueno, eso sí Mira Martín, de hecho ahí viene la pulga ¡Hola pulga! ¿Cómo estás? Pues no tan bien Martín Le tengo que pagar una apuesta a un político Y tengo que operarme las costillas ¡Nada grave! Solo me faltan dos, pero vuelven a crecer ¿Ahm? ¿Las costillas no vuelven a salir? ¿Ah no? Bah, ni me duele Pero lo que sí me pone triste es ¡Mmm! Mi novia me votó porque no le compré su refri con wifi ¿Qué? ¿Pero en qué momento hablaste con ella? Estábamos chateando Ok Bueno, de todos modos nos hace falta dinero No tenemos ni siquiera para cubrir con la apuesta ¿Pues de cuánto dinero hablamos? 500 baros ¿No lo puedes pagar con lo que te dan por cada pelea? Psss, ya quisiera Lo único que me dan es una torta y un proche Pero si Carlos y yo pagamos 500 cada uno para entrar Ya sé que no había tanta gente en la arena, pero ha de alcanzar para algo Nah, el dueño dice que no sale Sí, esos Mercedes que se compran no son baratos ¡Ya sé! ¿Qué tal que hacemos un video musical? Con el dinero que ganemos podemos cubrir estos gastos Pero Carlos, no nos han respondido los de la productora con nuestro último video ¿Cómo vamos a vender este nuevo? Pues que se lo venden a ese político, nadie puede resistirse a una buena rola No sería tan mala idea, ¿eh? Pues vamos a darle ¡No voy a vivir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué feliz estoy! ¡Ya está listo mi Warthog! ¡Ya me llegó mi dotación de Doritos! ¡No hay nadie vigilándome! ¡Ahora sí podré ver a gusto mis caricaturas chinas! ¿Pero qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué onda Juan? ¡Ya volvimos! ¡Ibamos a grabar un video con la pulga! ¡Oh! ¡Yo quería ver mis caricaturas! ¡Uh! ¡Mi Madre me di con día! ¡Floreando la primavera! ¡Floreando la primavera! Mi Madre me di con día... ¡Anda la osa! ¿Este occio ya abrió? Asegurémonos de que no nos hacen competencia Oye tú... ¿Ya abrió este changarro? ¡Sí señor! ¡Estamos a sus grericios! Mmm... ¿De casualidad vendes películas pirata? ¡No señor! ¡Eso es ilegal! ¿Vendes tamales? No señor, también son ilegales ¿Pero qué? ¿Qué me dices de camotes? Negativo, igualmente son ilegales Ya no te voy a preguntar si vendes esclavos porque me vas a salir con que también es ilegal Bueno señores, nos estamos viendo Sí señor, los estamos observando ¿Qué dijiste? Que tenga un buen día Que yo me saliera al campo Mi madre me dijo a mí Que cortaran una flor Para llevarla en su santo Para llevarla en su santo Que cortaran una flor Que le cortaran una flor Para llevarla en su santo ¿Qué pasó Agumón? ¿Cómo les fue? La pulga perdió Mmm, así nunca podremos comprarnos ese Play Station 4 ¿Y dónde anda? Se fue otra vez con Carlos y Martín a la disquera de Juan Está bueno, por acá seguimos sin recibir ningún tipo de clientes Jefe, fíjese que pasé por ese nuevo Oxxo Que está en el centro del cañón Para revisar si no nos hacía competencia Y que me entero que casualmente todo lo que vendemos es ilegal ¿Qué? ¿De qué hablas? A ver, póngase las noticias Buenas noches Yo soy Chimuel Flores y estas son las noticias del día El Cruz Azul cumplió hoy 50 años de no ganar un título en la primera división de fútbol mexicano Se pensaba hacer una ceremonia en su honor y entregarles un trofeo por esta grandiosa hazaña Pero para conservar la traición se decidió dejar al club como está Por otro lado, se descubrió que en una tienda el extra Un hombre fue a pagar una de las mensualidades de una cuna Cuando se le preguntó de quién era la cuna Él respondió que no era de su hijo, que era suya Que con las cómodas mensualidades que la tienda le ofrece Pudo pagar su cuna hoy a los 45 años de edad Y para terminar, hoy el Partido Amarillo Ecologista retiró estos productos de su venta por ser nocivos para la salud En primera, los tabanes Camotes, películas piratas y originales Shows de televisión caseros y profesionales Vulcanizadoras, gasolineras clandestinas Revistas de divulgación científica Libros, discos de música y disqueras Periódicos, Facebook, Twitter, YouTube Básicamente todo el internet Programas de noticias y muchas cosas más Que serán reemplazadas por sus respectivas versiones hechas por el Partido en Poder El Amarillo Ecologista Así que señores, mi equipo y yo nos despedimos por hoy Y para siempre, ya que nos están corriendo estos de la amarilla Dicen que... ¡Aguántenla! ¡Espérense! ¡Sórrele y díguenla a la verga! Me lleva la chingada Y yo creía que el Partido Amarillo Ecologista Lo odiaba tantito menos que al Partido México contra Holanda Pero ahora todo cambió ¿Pero ya vio, señor? ¿Qué cosa, Gumón? Esa transmisión es de la semana pasada ¿Neta? Ah, es cierto El grabador se quedó encendido No estabas grabando My Little Pony otra vez ¿Verdad, Barney? ¿Qué? No, 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 no No sé de qué habla De hecho, no ha habido señal en la tele desde hace una semana Por eso se me olvidó que estaba prendida esa madre Ajá, sí, bueno ¡Ah! Es por eso que nadie viene este cañón olvidado y desierto en los últimos días Por eso nos quedamos sin chamba aquí También hay en la vulcanizadora de Chencho y en la disquera de Juan Mmm, tal vez por eso abrió ese Oxxo en medio del mapa ¿Crees que son del gobierno? No lo sé Para estar seguros, ve e investiga Llévate mi Sniper para que los veas desde lejos Tiene integrado un micrófono para que escuches lo que dicen Bueno, nos vemos jefe Con razón Juan, ya no había hecho nuevos discos últimamente Espero que no haga nada estúpido que nos mete en problemas No, no creo No pueden culparme a mí por alguna canción que hagan ellos ahora que es ilegal Qué bueno que no me junto con ellos Todo listo para grabar Ahora sí, Pulga, ya está conectado el micrófono Pues vamos a darle que es mole de olla Sí, con las nuevas medidas que tomo mi partido Por fin podré ser diputado Ha, 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 ha